Acá tiró la pelota, biblia, pica y es gol, tiró al chino, el chino, Rochelle, cobró penal me parece, le cobra penal a Rizzo, penal para Plaza. Sí señor, le cobra penal a Rizzo. Me parece que el penal fue de Lozano, fue una mano de Lozano en el centro pasado, me parece. A ver Martín, yo. Sí, a ver, es una mano de Lozano que obviamente ubicado donde estamos lo veo ahora en la repetición, es una mano de Lozano que salta, obviamente, impulsándose, la pelota le pega en la mano y es penal. Le pica antes la pelota a Lozano y claro, el instinto metió el manotazo, señora, sí señor, es el pata blanca por el primero, el pata blanca por tirar por el piso. El récord del chino, Rochelle, a ver quién le va a pegar, Nicolás, dile, le va a pegar a esta pelota. Su atención, por favor, le hice salto, pero no entiendo Lozano que quiere corroborar, le picó mal la pelota y el instinto lo llevó a meter la mano arriba. Bájame a Cardonera, hágame el favor, un segundo, pon las dudas. Va a caer el penal para el pata blanca, 19-30. Así habla el Puma Gigliotti. Le está diciendo a Dible, no te asustes, eh, no vayas a tener bien. ¿Quién va, Dible o va Bahía? Quintana, Quintana es el que le va a pegar. Dible sale de la conversación. A ver, el pueblo de Nacional y el chino. Llúame esa, si lo tapa el chino, si se queda con esa pelota. Así va a conversar el chino, Rochelle, dice, me vas a cagar la vida ahora. ¿Te parece que es así, che? No jodas, no hay che. El chino mira para un lado, mira para el otro. Es el que ha estado más ausente de todo esto, que menos ha hablado. Le va a pegar Quintana, 20 minutos de este primer tiempo. Quintana le va a pegar. Su atención, por favor. Le va a pegar Quintana, se haga zapa, Rochelle, 20 minutos. Quintana le pegó. Gol de plaza. Ramiro Quintana la ha metido por el medio. El arquero se la jugó un palo. El número 21 a los casi 21 minutos. El pata blanca hace pata ancha en la capital. Gana plaza, 1 a 0. Nada para decir del penal, fue penal, se paró Rochelle en el arco, se jugó contra un costado. Lo aseguró Quintana, le pegó al medio. Gana plaza por 1 a 0. No hay invicto. Habrá en redes sociales la pelea de todos los hinchas, de un lado y del otro. Pero lo cierto es que el invicto sigue estando en Mazurkiewicz. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va a venir el centro para el equipo tricolor. Va por arriba. El bolso busca por arriba el centro. ¡Gol! 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 ¡Apareció! ¡Allí Leonardo Coelho! ¡Le rompió el arco con el cabezazo! ¡El monstruo de dos cabezas! ¡El ganador en la fosaria! ¡Apareció la visitante! ¡Apareció Coelho por arriba! ¡Empata el bolso! ¡La casa en orden Martínez! ¡Uno y uno! Sí, un centro muy bien servido. Pero muy bien arriba Coelho para cabecear. Con potencia, con fuerza, pero además con dirección. En un momento que no era el mejor de Nacional, acomoda las cosas. Poniendo todo en tablas. Uno y uno en el parque central. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Ay, no me digas nada! Acá la pelota viene para Coelho, Coelho en el área. ¡Lo tiene allí el remate! ¡Le va a pegar Teresa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Alfonso Teresa! ¡Descarriló el lateral del equipo pata blanca! ¡Pasó expreso tocando bocina Teresa! ¡Le rompió el arco! ¡A Nicolás Guirine! ¡Lo da vuelta el bolso! ¡En 40! ¡Gana Nacional! ¡2 a 1! ¡Sí, una jugada que viene de Perilla, porque hacía poquito Nacional había empatado el partido. ¡Tres a que se resbala! El defensa que se resbala, más rápido, treza para levantarse, y le pudrió la pelota en el arco, dijo, una me la sacaste, esta no me la sacaste. ¡Gol de Nacional rápidamente da vuelta la tortilla, ahora gana en el parque! ¡Fútbol 88.1 FM, punta del este! La mano con Peñarol y van juntos, trepan los dos que vienen de la segunda división, Defensor y Danubio. La pelota la tiene Nacional, allí aparecía el color Ramírez, viene abriendo para el Puma, tiró otra vez la pelota para el color, la juega por el medio. ¡Va de IDI, va de IDI, va de IDI! ¡Gol! ¡Gol! Edo parió esa bala, donde la metió, la acarició, un mimo, un rullo a la pelota, para marcar en 37, el tercero de Nacional, para abrocharlo, Didi Zabala. ¡Gol! ¡Qué dulce que está el caramelo! ¡Nacional 3, plaza 1! Pero ¿quién arrancó la jugada? Pero ¿quién llevó la pelota por la derecha? El mejor jugador de la cancha, el mejor jugador de Nacional, Alfonso Treza, que después dio la pelota un poco larga para que la corrieran, para que la metieran al medio. El colo que se pasó en la carrera, pero estaba Zabala. A la entrada de la media lina, la tomó como venía, y la puso donde quiso. Nacional no profundizaba, pero cuando profundizó, liquidó la historia. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.